Bacon frito, bacon, bacon frito, cojo el bacon y lo frío un poquito, bacon frito, esto está muy rico, bacon frito. Bacon frito, y aquí están los ingredientes. Esos son muy sencillos estos ingredientes, así que vamos a empezar con este súper desayuno. Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes, las harinas, el huevo, la leche y el edulcorante en un bowl grande para poderlo mezclar. Lo importante es que salga la textura adecuada para que no se te deshagan los pancakes en la sartén. Si quieres el link de todos los ingredientes está abajo en la descripción, que son muy fáciles. Así que ven, todo esto es sencillamente mezclar y no tiene mayor ciencia. Nos quedará una textura viscosita, bastante manejable para nuestros bacon pancakes. Así más o menos quedó. Es súper manejable, muy fácil. Para freír te recomiendo que uses el aceite que tú quieras. Yo usé aceite de coco que le da un toquecito lindo a los pancakes. Con la primera pasó algo muy, muy cómico. A ver, siempre pasa con la primera. Le das la formita, pero se me olvidó freír el bacon primero. O sea, Jake me mata. Pero vamos a explicarte el proceso. Para la pancake lo colocamos boca abajo, esperamos un momentico a que se fría por debajo. Y fíjate que aquí yo agregué el bacon antes de freírlo. Pero igual cuando lo volteas se cocina. Así que tampoco hay mayor problema. Igualmente con el otro procedimiento de la segunda vas a verlo mejor. La primera fue de prueba. As always. Así, ahora sí. Bacon frito, bacon, bacon frito. Coge el bacon y lo fríes un poquito. Esto es arte. Arte conceptual. Y es muy sencillo porque se hace rapidísimo. Volteamos el bacon. Esto en menos de un minuto ya lo tienes listo. Genial. Nuestro bacon. La canción es bastante autoexplicativa. Así que por eso no hay tantas instrucciones de este vídeo. Es hacer los pancakes y colocarles el bacon frito. Como estoy haciendo aquí. Chan, chan, chan. Y este trocito para mí. Ahora sí tiene nuestro bacon frito incorporado y lo vamos a pasar a nuestro plato. Una vez que lo hayamos volteado y fijado. Y a mí desayuno. Esto queda buenísimo. Y si viste la receta del cheesecake de Sakura Card Captor de la última vez. Me quedó todavía cremita y lo agregué a este súper desayuno de sábado con lo que me di un manjar. Salen tres pequeñitas. Espero que te suscribas porque sabes que me ayuda muchísimo y me apoyas increíblemente. Te lo agradezco un montón. Es hora de la aventura. Hora del desayuno. Y es una de mis recetas favoritas porque es tan sencilla y tan sabrosa. Ya sabes, mi querido chamo y chana. Sharelovers. Compartan amor que es lo más importante. Espero que disfruten esta receta. Y ya saben, esto es Eat Food, Share Love. Hasta luego.